Conductores de autobuses turísticos y algunos ciudadanos se quejaron de que elementos de tránsito municipal de Veracruz infraccionaron y engancharon con grúas autobuses de turismo que se encontraban estacionados en la acera izquierda de la avenida Zaragoza en un área poco transitada y en fin de semana. Pienso que es una mala atención hacia nuestro público, quien nos visita, el carro lo dice turismo, el turismo debemos apreciarlo porque... Supuestamente estoy mal parado pero no hay donde parar los carros de turismo aquí en Veracruz y por los parquímetros también nos mueve y ahorita están esperando que me quite yo para que se lleven el otro, o sea, que podemos hacer, como se va a poder, para querer uno venir así.